Muy buenas a todos, ¿qué tal bien? Me alegro un montón. Ya llevo casi un mes sin subir un video a este canal de YouTube y es porque he sido padre, he tenido una preciosa niña y durante este tiempo me he estado habituando a esto de la paternidad. Y ahora que parece que ya le voy cogiendo el truquillo a esta nueva realidad, vamos a ir reclutando un pulso al canal con vídeos semanales y vamos a empezar con la chaqueta impermeable Evadik que podemos encontrar en decatron por 69,99. Pero antes de entrar en detalle y conocer todos los aspectos técnicos y la prueba a fondo que le he hecho a esta chaqueta, me gustaría invitaros a todos a que os suscribáis a este canal de YouTube haciendo clic en el botón que tenéis justo aquí debajo porque es algo que os agradezco un montón y porque de esta forma no os perderéis los nuevos vídeos que están por llegar a este canal. Estamos haciendo una chaqueta que es un primer precio, es la chaqueta más económica que podemos encontrar en el mercado que cumple con todas las exigencias que nos piden las cargas de montaña, ya que cumple el requisito de 10K-10K que nos suelen pedir estas pruebas. Tiene una impermeabilidad de 10K y tiene una transpirabilidad de 4,9 red. Su tejido es de dos capas y media y tiene una protección DWR por el exterior que tendremos que mantener y renovar de forma periódica para garantizar que la chaqueta siga funcionando de forma adecuada. Además, todas las costuras de la chaqueta, como podéis ver por ejemplo aquí en la capucha, están perfectamente termoseadas para garantizar que no nos entre agua por ellas y cuenta con reflectantes tanto en la parte delantera como en la parte trasera de la chaqueta como en las mangas. La chaqueta, según nos indica de cartón, está pensada para que tengamos libertad de movimientos y sea cómoda correr y hay que decir que han tenido en cuenta todos los detalles que podrían incluir una serie de elásticos tanto en la parte baja como en las mangas como en la capucha que ayudan a que el ajuste sea el mejor posible y no tengamos ningún recoveco por el que nos entre agua. Pero ahora sí, esto del ajuste creo que es mejor verlo que que os lo vuelven, por lo que me voy por la chaqueta y así vais a ver cómo me queda a mi puesta. La última cosa que me gustaría comentaros antes de contaros cuál ha sido mi experiencia con esta chaqueta es que cuenta con un pequeño saquito donde podemos compactar la chaqueta y guardarla para poderla llevar dentro de nuestra mochila, bien sea en carreras o bien sea en entrenamientos donde queramos que pueda llover. Tras la prueba de fondo que le he hecho a esta chaqueta, que le he hecho muchos kilómetros y la he utilizado casi casi en casi todos los entrenamientos en los que ha llovido os puedo decir que es una chaqueta que creo que es ideal para todos aquellos que busquéis una para que acompañaros en vuestros entrenamientos, en carreras cortas o en carreras hasta la maratón. Pero creo que para pruebas más largas como por ejemplo sería un ultra-grade sería más recomendable irnos a una chaqueta que sea de una gama superior y que tenga unas mejores prestaciones. A nivel de improbabilidad cumple perfectamente con lo que promete, lo único que a mí me ha pasado es que me suele empezar a calar cuando llevo mucho tiempo corriendo con ella por la zona de la cremallera. En cambio con el tema de la transferabilidad ahí se tenía algún problema que otro y principalmente ha sido por el agotamiento de la cava externa que tiene el DWR. Este es un acabado que si no lo renovamos de forma periódica con los lavados se elimina y hace que la membrana no funcione bien y nos condense por el interior. Esta es la razón por la que os decía que no es una chaqueta recomendable en mi opinión para correr ultra-trails porque si condensa por dentro al final acabamos mojados y acabaremos fríos. Y si vamos a estar en una carrera durante 19 horas será mejor buscar una chaqueta que nos dé unas mejores prestaciones y nos garantice que no haya condensación en su interior. A nivel de ajuste como hemos visto Decathlon dice que es una chaqueta que nos permite la libertad de movimientos y en eso estoy totalmente de acuerdo. Es una chaqueta comodísima. A mí me encanta correr con esta chaqueta, se me hace muy muy cómodo y además el ajuste que tiene está genial. Y tiene un detallito aquí en la parte de arriba del todo que es esto, que como veis tiene una parte que es más rígida la capucha que hace que sea muy agradable correr con ella puesta porque evita que la capucha se nos caiga hacia adelante y no está a pena vista. Si lo vemos desde el punto de vista de la intensidad del ejercicio deciros que en series cortas o en entrenamientos de montaña en los que no vayamos a una alta intensidad yo he ido muy cómodo con la chaqueta y no he tenido sensación de agobio corriendo con ella. Pero sí es verdad que intensidades altas, por ejemplo si corriéramos una media maratón o si hacemos unas series largas sí tiende a agobiar la chaqueta y esto es por la transpirabilidad que tiene que al final pues bueno no es la más puntera que existe en el mercado. En conclusión creo que esta es una chaqueta que está genial por el precio que tiene, como os he dicho al principio del vídeo cuesta 69,90€ en calidad precio no tiene comparación con ninguna otra chaqueta que existe en el mercado y creo que es una chaqueta muy solvente y que está muy bien para tener en nuestro armario para poderla utilizar en los entrenamientos. Si es verdad que aquellos que seáis más exigentes y que es una chaqueta que transpire muchísimo, esta igual no será vuestra chaqueta y que para distancias muy largas como por ejemplo es un ultra maratón yo sí recomendaría que fuéramos una chaqueta superior. Además deciros que la chaqueta tiene la opción de congelar en dos colores, una es este que ves aquí que a mí me parece un diseño bastante bonito es un diseño muy sencillito en negro con unos toques en dorado y las franjas en gris y que también lo tenemos en un color verde que es el que estáis viendo ahora mismo en pantalla que es bastante llamativo y bastante vistoso y que seguro que a muchos os gustará. Bueno hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado la review que hemos hecho de la chaqueta impermeable EVATIC de Decathlon para trail running y que os sea de utilidad. Si es así no dudéis en suscribirse haciendo clic en el botón que tenéis justo aquí debajo porque es algo que os agradezco un montón y nos vemos en próximos vídeos. ¡Aguro!